Muy bien. Están llegando los aires de junio, mi amor. Vienen en grupos a vibrar los vidrios de la cocina. El cortapastas colgado del caño lo supo primero. Las alacenas temblaron, mi amor. Trae frío este junio. Trae agua escarcha. Lo supo la persiana en saludo va y ven. ¿Qué aferra nuestros cuerpos a este curso de aguas grises? Están llegando los aires de junio, mi amor. Y se huelen diurnos. El sabor áspero delata que no son buenos. Apagaron la vela rosada en pleno ritual. Asusta tanta afrenta. Nos huela el pelo y las lenguas, mi amor. Para separar definitivamente nuestros olfatos. ¿Qué aferra nuestros cuerpos a este curso de aguas grises? Lo único firme que tenemos es esta planta que enterré llorando sola. Que no deja de crecer exuberante de rabia. La abrazamos de vuelta, mi amor. Porque están llegando los aires de junio.